Música Compañeras y compañeros diputados, decía un ilustre sonorense, el indio Cajeme, antes como antes y ahora como ahora. Y es que hoy los mexicanos vivimos una nueva realidad. Por un lado crece nuestra demanda de energéticos en México, pero al mismo tiempo disminuye su producción. Y esta situación nos ha llevado a enfrentar dos problemas. Por un lado un aumento en los precios de los energéticos y por el otro lado también una importación que ya se ha hablado de ella. Y es que valdría la pena, a propósito de lo que se ha venido discutiendo en este recinto, preguntarnos, ¿qué es más soberano? ¿Seguir comprando nuestros energéticos en el extranjero o producirlos nosotros mismos? ¿Qué le beneficia más a México? ¿Vender un barril de petróleo a 100 dólares o darle un valor agregado a nuestro petróleo con plástico, petroquímicos y poder generar un círculo virtuoso en donde se generen más empleos en nuestro país? ¿Quiénes son, acaso, los más beneficiados para que las cosas se queden como están? ¿Que podamos seguir viviendo como hasta hoy en el status quo? Por eso pienso que los traidores a la patria son solamente unos. Traidores a la patria son aquellos que se oponen a que en nuestro país tengamos energía más limpia y tengamos energía más barata. Los diputados del PRI acompañamos al presidente Enrique Peña Nieto en su esfuerzo para mover a México y para transformarlo. Mover a México significa hacer de nuestro país un Estado que sea más productivo, en donde sea más barato vivir y en donde sea más barato producir. Diputado Astia Sarán, ¿me permite un segundo? Sí, claro. El diputado Silvano Blanco desea formularle una pregunta. ¿La acepta? Con mucho gusto. Adelante, diputado. Y sería de manera muy concreta. Yo coincido con usted efectivamente de que es mejor darle valor agregado a nuestro petróleo. Pero usted, ¿de quién considera que ha sido la culpa en todos estos años de no haber tenido la capacidad de tener las refinerías en nuestro país? ¿Y por qué estar importando indebidamente gasolina porque era un negocio para quienes estaban en el gobierno anteriormente? ¿Quiénes son los responsables de eso? Aquí solamente hay un responsable, compañero diputado. El manejo ineficiente y responsable que hemos tenido de los energéticos en nuestro país. Necesitamos generar competencia y que la competencia nos lleve a tener mejores precios y, por supuesto, a tener mejores servicios. Continúe, diputado. Necesitamos, en síntesis, construir nuevos y mejores modelos institucionales. Generar esa competencia que nos pueda tener, insisto, que nos lleve a tener mejores precios y mejores servicios, pero que al mismo tiempo el Estado no pierda la rectoría de nuestros energéticos. ¿No les parece quizás contradictorio cuestionar el crecimiento económico de México y al mismo tiempo negarle al país la posibilidad de tener energéticos más baratos, tener hidrocarburos y electricidad más baratos? De eso se trata la reforma, de poder reducir no solamente los costos de vida de los mexicanos, sino reducir también los costos de la producción en México y que esto nos lleve al crecimiento económico que todos estamos buscando. Muchas gracias. Diputada Ciazarán, antes de que se retire, la diputada Bojorquez deseaba formularle una pregunta. Con mucho gusto, ahorita voy a su curulia, ya platicamos. Por respeto al tiempo de todos, me niego a que me formule la pregunta. Muchas gracias, diputado.